Soy Isabel Heredia, soy una mujer de 42 años y soy gitana. Mi padre era de Málaga, nació en Algarrobo... ...y mi madre era de Nacional Muñeca, era de Granada... ...mis abuelos vivían allí... ...pero debido a que allí no había trabajo... ...inmigraron hasta aquí, hasta Barcelona... ...tanto mis abuelos paternos como mis maternos. ...al Campo de la Bota, que era una barriada... ...mayoritariamente de gitanos, que había en Barcelona. Mis padres se casaron aquí en Barcelona... ...y la casa de mis padres, mi padre le hizo una casa de madre... ...con cajas de pescado, en el Campo de la Bota. ...ellos allí vivieron hasta que tuvieron... ...mis cinco hermanos... ...luego el Campo de la Bota, debido a que era un sitio de barracas... ...pues ya tiraron todas las barracas... ...allí se estaba realizando lo que es el barrio de la mina... ...que hicieron casas... ...y le dieron la opción... ...de poder tener un piso allí... ...pagando, para que el día de mañana fuera propiedad de ellos. Hice hasta la EGB... ...me saqué graduado con Notables... ...y empecé a estudiar primero de Administrativo... ...pero, debido a que mi hermana... ...la que era mayor que yo, se casó... ...pues luego, como iba yo... ...tuve que dejar los estudios... ...para poder dedicarme... ...a mis hermanos más pequeños y a la casa... ...debido a que mi madre trabajaba en el Mercadillo... ...y mi padre trabajaba en el Arquetrán. Mi objetivo siempre era por el poder trabajar... ...y entonces yo, precisamente... ...enfrente de donde vivía, tenía el cole... ...y en el cole yo veía allí... ...pues como las monitoras trabajaban con los niños... ...y entonces yo decía... ...que el día de mañana quería ser como ella... ...porque siempre me ha gustado trabajar mucho con los niños... ...y entonces un día, vi a una de ellas... ...le dije, oye, ¿yo qué tengo que hacer para poder trabajar?... ...me dijeron los pasos que tenía que seguir... ...entonces empecé a trabajar... ...me saqué el título de monitora... ...paralelamente el de mediadora intercultural... ...con el pueblo gitano... ...y así pude trabajar... ...y también pude trabajar como educadora social... ...aunque era no habilitada... ...debida que no tenía la carrera... ...pero siempre he trabajado en el ámbito social. Yo me casé con 27 años... ...no, no es normal... ...porque se supone que ya era mayor entre comillas... ...pero había un porqué... ...y el porqué era porque yo siempre... ...mi objetivo siempre era casarme con un hombre gitano... ...pero yo quería casarme con un hombre gitano... ...que tuviera los objetivos que yo tenía... ...que era de formar una casa formalmente... ...pero poder trabajar y tener un futuro... ...y entonces conocí a mí... ...que actualmente es mi marido... ...que es Johnny... ...me casé con él... ...pero como él me vino a palabrar... ...a pedir mi mano... ...a los 25 años... ...y estuvimos dos años pedidos... ...porque, porque nosotros queríamos... ...tener nuestra casa... ...queríamos tener toda la casa amueblada... ...y entonces a los dos años... ...pudimos casarnos. Yo trabajaba en la Fundación Peraclosa... ...y mi marido trabajaba en la Nissan. Cuando nos casemos... ...nuestro objetivo era... ...no estar cerca ni de una familia... ...debido a que las familias de mi marido... ...vivían en Santa Perpétua... ...y mi familia vivía en la mina... ...entonces nuestro objetivo era... ...poder estar en un sitio medio... ...entonces nos fuimos a vivir a Badalona... ...allí en Badalona... ...mi marido... ...dejó de trabajar... ...y entonces no podíamos... ...y también nos subieron el alquiler... ...no podíamos pagarlo. El motivo fue porque se acabó la faena... ...tenía un contrato de trabajo temporal... ...y debido a que vino la crisis... ...pues se quedó sin trabajo. Los dos como matrimonio tomemos la decisión... ...de que durante un proceso de tiempo... ...sería bueno que nos fuéramos a vivir... ...a casa de mis suegros... ...y mis suegros vivían en Santa Perpétua... ...entonces nos venimos a Santa Perpétua... ...que ya teníamos una hija. Conocí a uno de los técnicos... ...que es Pepe Bonilla... ...y él me pudo introducir... ...en él... ...vio mi perfil... ...vio cuáles eran mis estudios... ...y pude trabajar... ...haciendo refuerzos con los niños... ...y paralelamente con las mujeres gitanas. Yo me considero como la mayoría de las gitanas... ...porque ante todo y sobre todo... ...no quiero perder mi entidad como gitana... ...me siento muy orgullosa de lo que soy... ...al revés... ...trabajando y realizando lo que hago... ...considero que fomento más... ...la cultura gitana... ...porque rompemos estereotipos... ...no la mujer gitana tiene que estar siempre en casa... ...o tiene que estar perfectamente... ...puede ocuparte de tus cosas... ...de tu casa, de tus hijos... ...de tu marido... ...pero la economía también hace... ...que la mujer tenga que salir a trabajar. Trabajo dando refuerzos... ...en el cole de Bernal de Amaguda... ...y allí hago refuerzos a los niños... ...la ayuda a hacer los deberes... ...y la verdad que como mujer... ...pues me siento más realizada... ...porque aparte trabajo... ...en lo que a mí realmente me gusta... ...y he estudiado. Podemos ayudarla simple y llanamente... ...pues viéndome relativamente como un ejemplo... ...viendo que sin perder tu entidad... ...puedes trabajar... ...y puedes relacionarte con los no gitanos... ...y dar a conocer un poquito de romper... ...no romper los pilares de la cultura gitana... ...sino romper los estereotipos... ...que los no gitanos tienen de las gitanas. Lo digo porque yo pienso que la base de todo esto... ...es el tener respeto... ...y entonces el decir payos... ...quizá una persona se puede sentir ofendida... ...igual que a veces decimos... ...hay los no gitanos... ...dicen gitanos de un modo ofensivo... ...entonces como me gusta que me respeten... ...quiero respetar. ¡Gracias! 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 ...